Una irregularidad que no se sabe por qué sucede de la gestión de Julio Garro, que fue el intendente anterior en esta nueva gestión de Julio Alac. Él pidió, obviamente, a sus diferentes encargados de cada uno de los lugares del municipio de la Ciudad de la Plata que hagan un relevamiento de lo que estaba pasando en cada una de las entidades de la Ciudad de la Plata. Bueno, llegó el momento del cementerio y se encontraron con imágenes desopilantes. Depósitos con cuerpos, con cadáveres, con cajones, todavía de muy pocos años, de muy poco tiempo, que no deberían estar ahí y un negocio que hay detrás. Esto está denunciado ante la justicia, esto se va, obviamente, a investigar en las próximas horas y vamos a tener una respuesta. Ahora, al otro lado, los familiares de todos estos cuerpos, los familiares de todos estos cadáveres que se han encontrado y que todavía pareciera no tener fin. Cuatro depósitos llenos, los cuales pudimos recorrer. Estamos en uno de los dispositivos de la Ciudad de la Plata, donde pueden encontrar en este lugar aproximadamente 200 féretros, bolsas con cadáveres, restos de personas adultas y también de niños. Sinceramente es un lugar aterrador, donde estamos nosotros ahora en exclusivo, aquí obviamente para América. Ahora sí vamos a recorrer y mostrarte, mirá, un féretro, obviamente con un cadáver adentro, las bolsas, cantidad interminable de esqueletos y cuerpos y algunas, como pueden observar aquí, todavía frescos. Es la imagen durísima que podemos observar. Ese líquido sale de uno de los cajones que están aquí debajo de estas bolsas y la imagen es verdaderamente escalofriante. Y acá ven un féretro de un bebé. Este, como pueden observar, es un pequeño cajón de un bebé, que ahí se observa, obviamente, una de las peores imágenes que vamos a estar recorriendo. Bueno, esto se repite a lo largo y a lo ancho de este gran depósito. Fíjense lo que es por donde estamos caminando en este momento, donde pueden encontrar cajones apilados, algunos llenos, otros vacíos, y la cantidad de bolsas con restos óseos que no termina. El olor fuerte, nauseabundo. Vengan, miren, seguimos recorriendo para este lado. Aquí hay otro féretro de aluminio de otro niño. Miren esta imagen. Es verdaderamente escalofriante. Y este es otro de los salones donde no terminan la cantidad de cofres apilados. Uno encima del otro con cuerpos y otros bolsas de nylon con esqueletos. Vamos a ingresar a otra bóveda en exclusivo, único medio que va a poder ingresar a este lugar prácticamente de la República Argentina. Miren lo que es este nicho, esta sótena. Esto se llamaba, se llama la protectora, era un lugar de monjas, donde antes obviamente venían los cuerpos a este lugar que no tenían el lugar para ir y demás. Pero miren lo que es esto. El agua estancada en el fondo. Esto es como una película prácticamente de terror. Miren el agua estancada en el fondo y miren los féretros con los cuerpos adentros, arrumbado en este lugar una cantidad que no te puedo explicar. Recién te mostrábamos imágenes durísimas. Miren, bien, no sé hasta dónde te puedo mostrar y si me ven bien, pero lo que hablábamos de cadáveres y partes de cadáveres. Miren, esto es, la pierna es una persona, vamos a mostrar lo que se pueda, lo voy a tapar, pero es una parte de un cadáver todavía que está tirado, que ha quedado acá. Miren, esto es, la pierna es una persona, vamos a mostrar lo que se puede mostrar. Miren, esto es, la pierna es una persona, vamos a mostrar lo que se puede mostrar. El olor negociabundo, el que nos ataca, mirá, vamos a ingresar en un tercer depósito, si tenemos un minuto nada más, que lo vamos a abrir en este momento, mirá. Primero moscas, mosquitos, obviamente todo, y miren la imagen ya desde la puerta. Todas esas bolsas, todas esas bolsas son restos óseos completos. Son cuerpos enteros que están depositados aquí de esta manera. Miren, esto es, la pierna es un clave. Conorrow, si hacás una persona, nos regulamos. ¡Gracias!